Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que Alexis Vega considera que hay cuentas pendientes con Atlas. Yo también lo creo. Además, Ricardo Peláez no ratifica a Ricardo Cadena. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Estaremos platicando y escuchando también a Fernando el Nene Beltrán, quien quiere pasarle por encima al Atlas en esta liguilla. La agenda, el partido, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo a ese botón de suscripción. Y los invito a que descarguen OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Pero lo más importante es que hay información de Chivas, luego de esta gran alianza que OneFootball y Chivas llevaron a cabo para tener la mejor información del rebaño justo ahí, en la aplicación de OneFootball. Lo único que tienen que hacer es ir al link aquí abajo en la descripción para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo encuentran para iOS y para Android, así es que no lo piensen más. Link aquí abajo en la descripción para que descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues se viene el clásico tapatío. Cada vez falta menos para este juego de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano. Y tuvimos la oportunidad, varios colegas y su servidor de los medios de comunicación, de poder interactuar con los jugadores de ambas instituciones. En este caso, como ustedes saben, nos vamos a enfocar en las Chivas. Y es que habló Alexis Vega. Estaba revisando sus números. Atlas es el equipo al que más goles le ha marcado este futbolista, con cuatro. Lo único malo es que los goles se los hizo en 2019. Y desde entonces no ha vuelto a hacerle anotación al equipo rojinegro. Tiene esa espinita clavada Alexis Vega. Quiere anotar. Y más porque también considera que quedaron cuentas pendientes del último partido. Lo recordarán ustedes, aquel gol de último minuto. Pero no solo la anotación, sino el festejo de Julián Quiñones hacia la banca de las Chivas que provocó su expulsión. Y el enojo, por supuesto, de la fanaticada del equipo tapatío y de los jugadores que estaban en banca en ese enfrentamiento. Es por eso que el delantero de Chivas y recién renovado Alexis Vega considera que hay cuentas pendientes por saldar en el compromiso de este miércoles y del próximo fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo el atacante de las Chivas. Sin duda alguna siempre vamos a tener cuentas pendientes con Atlas. Siempre son unos clásicos en los cuales se viven totalmente diferente a un partido normal. Y bueno, después obviamente queda esa espinita del último clásico en el cual nos lo festejó. Pero bueno, es parte de, es fútbol. Así se viven los clásicos. Y bueno, como tú lo dices, qué mejor poder enfrentarnos al actual campeón. Poder dar un golpe de autoridad y que haya un nuevo campeón en la liga mexicana. Otro que habló también en este día de medios fue Fernando el Nene Beltrán, que siente el clásico de una forma especial. Es, yo digo, medio canterano de Chivas porque no hizo todo su proceso ahí. Lo comenzó en Atlante, pero bueno, parte del mismo sí. Y debuta en primera división con el equipo tapatío. Y es de estos futbolistas que también ha comenzado a tomar un nivel superlativo en los últimos partidos. Prueba de ello y la cerecita en el pastel fue el gol que marcó en el enfrentamiento del pasado día domingo contra el equipo de los Pumas. Y ahí va también el Nene Beltrán caminando hacia ese lugar donde él puede ser importante para el equipo de las Chivas. El Nene habla del partido y dice que para pasarle por encima al Atlas hay que jugar al 100. Veamos. Allá dentro del campo nadie respeta a nadie, nadie tiene compasión por nadie. Nadie es como que ahí lo voy a dejar porque es Atlas o porque es Chivas. Al final el respeto se gana allá adentro, en el campo, haciendo las cosas, ganando partidos, ganando duelos, siendo mejor que el rival. Y eso es lo más importante y lo que nosotros tenemos en mente. Saber que para pasarle encima al Atlas hay que jugar los dos partidos al 100%. De igual manera se dio a conocer el dispositivo de seguridad para los dos partidos. Eran 1,400 elementos en el Estadio Acron, 1,800 en el Estadio Jalisco para resguardar a todos los asistentes del partido. No habrá barra visitante, lo cual ya había quedado establecido por la liga. Y en ese evento habló Ricardo Peláez, el director deportivo de la institución, quien dentro de las preguntas que le hicieron y lo van a escuchar, no quiso ratificar a Ricardo Cadena. Es más, eludió el tema. Veamos. ¿Qué les digo? Nosotros estamos muy contentos, es lo único, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de que sea eso, una fiesta del fútbol, un clásico, donde pueda haber familias, donde pueda el esposo ir a Chivas, la esposa al Atlas, los niños también. Que haya una fiesta, una convivencia importante en este hermoso estado de Jalisco. Nada más es lo único, ¿sí? ¿Cómo estás de esa reacción del equipo? Bien, muy contento, yo creo que todos, estamos muy ilusionados, nos hemos conectado, hay una gran comunicación entre jugadores, cuerpo técnico, directiva, una conexión especial con la afición, esta última parte del torneo, y eso nos tiene muy ilusionados nada más. ¿El campo de juego cómo está, Ricardo? ¿Te preocupa esa situación? No, no es un tema en este momento, hemos superado obstáculos, quizá no estuvo en las mejores condiciones, pero cada vez está mejor y no creo que sea factor. ¿Se está analizando el tema de Ricardo Cadena? No, no voy a hablar de ese tema. ¿La motivación la sientes del equipo a tope? Estamos muy contentos, estamos trabajando fuerte, estoy un poco triste por lo del Canelo, sin duda, que es un jugador importante, y siempre que se cae a un soldado, pues duele, por supuesto, los compañeros también, pero ya lo operaron, está muy bien, se va a recuperar, hay ilusión, hay compromiso, hay, veo un equipo perseverante en todo sentido. Dentro de todo, no se pierda el Mundial. Gracias a todos, señores, de verdad. ¿Cómo queda la agenda de las Chivas para los próximos días? Se los comparto. Hoy trabaja el equipo en Verde Valle, cierran su preparación, se concentran por la tarde-noche y quedarán listos para el partido del día de mañana. Habrá que ver cuál es la convocatoria y si es que Isaac, el Conejito Brizuela, se alcanza a colar por ahí, ¿no?, para tener un sitio en esta, pues sí, convocatoria de jugadores para el partido. Entonces, va a estar interesante el asunto y veremos lo que sucede con Chivas luego de su última sesión de entrenamiento el día de hoy. Para recordarles, antes de despedirme, el partido Chivas contra Atlas estará disponible por Televisa y TV Azteca este día jueves a las 9 de la noche con 5 minutos en la cancha del Estadio Akron. Lo podrán seguir por televisión abierta sin ningún problema. Para los Estados Unidos, 10 de la noche con 5 tiempo del Este, 7 de la tarde con 5 tiempo del Pacífico a través de la señal de Telemundo. para que puedan presenciar el encuentro Chivas contra Atlas, ida de los cuartos de final. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.